Oye, mami, vuélvete loca, aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye, papi, vuélvete loca, aruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, te tienes pila y loca, haciendo cola Pila paloma, metido en lío Y tú me quieres otra caballita Y tú me tienes aquí, niente y perdido Mentiras son divididos contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Que tú me quieras más rápido Oye, mami, vuélvete loca, aruñame la espalda Y muérdame la boca Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca Oye, papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdame la boca El herirosa Rabiosa, rabiosa, tú eres rabiosa Rabiosa, rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, muévame loca Arúndeme la espalda y muévame la boca